Es la que hace, siente la sensación You rock girl, you rock girl You're young girl, you're young girl You're young girl, you're young girl I'm young girl, I'm young girl You rock the world, I'm sick girl You rock the world, I'm sick girl You rock the world, I'm sick girl You rock the world Y yo volviendo al más ritmo del niño Y yo me parimos así para rontos peleadores Hasta que la música no suene Para ser un niño de nadie Hasta que la música no suene Hasta que la música no suene Hasta que la música no suene ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!